Yo quiero darte un nombre, solo mío, que nunca nadie así te haya nombrado Yo quiero darte un nombre, vida mía, que solo tenga vida entre mis labios Un nombre, todo amor, todo dulzura, un nombre como tú, un nombre extraño Yo quiero darte un nombre, solo mío, que nunca nadie así te haya nombrado Será solo mi voz la que distante, repetirá tu nombre solitario Un nombre, todo amor, todo dulzura Un nombre como tú, un nombre extraño Yo quiero darte un nombre, solo mío, que nunca nadie así te haya nombrado Será solo mi voz la que distante, repetirá tu nombre solitario Yo quiero darte un nombre, solo mi voz la que distante, repetirá tu nombre solitario